RCC Noticias, de última hora. Estudiantes de Medicina de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, llevaron a cabo una jornada de atención médica. De esta manera, entregaron sus conocimientos y su amor a cada servicio brindando a 93 miembros del Centro de Adultos Mayores del Barrio San Carlos, en esta ciudad del Departamento Central. Cabe mencionar que, en la oportunidad, también se proveyeron medicamentos a las personas que los requerían. A continuación, se detallan los servicios realizados. Clínica Médica, 30 consultas. Nutrición, 17 consultas. Control de Glicemia, a 30 personas. Odontología, inspección a 15 personas. Vacunación, a 15 personas. Fisioterapia, atención, a 13 personas. RCC Noticias llega gracias a…